hola chicos cómo están para esta decoración ya tengo elaborada una base una punta rosa voy a utilizar acrílico gris metálico voy a tomar una perla la coloco invertida para que el pigmento perdure mejor voy a extenderla voy a presionar en la parte superior e inferior de la perla para darle un poquito de textura a mi moño voy a colocar otra perla para completar las orejitas del moño haciendo el mismo proceso presionó en la parte superior e inferior ahora con una perla más pequeñita puede hacer el centro de mi moño muy bien pudiéramos dejar así nuestro muñito pero yo le quiero incrustar unos cristales para que vea la apariencia de un dije para esto voy a colocarle cristales plata voy a utilizar acrílico cristal colocaré una capita voy a poner mis cristales y antes de que se que el acrílico voy a incrustar los voy a hacer lo mismo con la otra orejita es importante presionar los cristales antes de que se que por completo el acrílico si no no se van a adherir correctamente y Me voy a cerciorar de que estén bien pegados mis cristales. Y ahora únicamente voy a colocar gel UV. Elige, es importante no tocar los cristales con el gel para que no pierdan sus cortes, pero sí contornear el acrílico. Si llegas a tocar los cristales, puedes limpiarlos con tu yema. Muy bien, así queda nuestro diseño. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.